Vamos a hablar del tema del SPYBARSA. Vamos a ver. Esto tiene tela. Les agradezco de entrada que confíen en mi persona para escuchar toda la información sobre el SPYBARSA. Son muchas las felicitaciones que recibo en las últimas semanas, los últimos meses, y reconocen, ya incluso en tertulias, a todos los niveles, hasta me nombran de que he sido la única persona que en el tema SPYBARSA he tenido las narices de estar con la preocupación de entrada, investigando, indagando y hablando con los grandes profesionales. Por supuesto, Benedetta Tagliabue, una de las mejores arquitectas del mundo, Agustí Benedito, que ya advirtió no solo del tema, del problema que se avecinaba con el SPYBARSA, sino también del tema económico de Bartomeu, que algunos se reían de él, pero ahora le están dando, empezando a dar toda la razón del mundo, y está ganando muchísimo crédito en ese sentido. Hemos hablado con Jaume Llopis, que además participaba y estaba dentro de esa comisión del SPYBARSA. Hemos hablado con Marciria, que aunque no fuera directamente, ya nos advertía de la situación delicada en estos momentos económicas, para meternos en una envergadura, para conseguir tener el mejor estadio de los últimos tiempos en Barcelona. Vale. Que no teniendo CESPER retráctil, ya no me parece tan grande ni tan bonito. Vamos a, los directivos del Barcelona, vamos a tener unos ingresos de explotación, no sé los ingresos de explotación que ustedes tendrán en la cabeza, pero seguro que serán menos que los que va a tener el Santiago Bernabéu, porque ustedes, al no tener el sistema retráctil, solo pueden utilizar las instalaciones del nuevo Spotify Camp Nou, para jugar al fútbol. Bueno, pueden traerse algún partido de rugby, o algo que se haga en CESPER, evidentemente, algo que se juegue en CESPER. Pero el Madrid te puede hacer obras de teatro, espectáculos, actuaciones, y no fastidia el CESPER para nada. Fíjense si va a sacar dinero de explotación. Ya se lo advertía, más de lo que incluso están diciendo ahora. Por eso van a pagar inmediatamente el nuevo Santiago Bernabéu, y van a tener cash todos los años para fichar a los jugadores de categoría que quieran traer. Y esto aquí no se dice porque no interesa. Los de siempre, ¡La puerta es muy buena! ¡Qué grande que tenemos a la puerta! Un 10 para la puerta, sobresaliente para la puerta. Y los próximos años, cuando no podamos pagar fichajes, y nos vayamos quedando atrás, 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 atrás en el tiempo, entonces veremos lo que dicen todos estos falsos predicadores que hay por ahí. ¿Eh? Y luego nos llaman a los demás antibarcelonistas. A tomar por saco. Está bien de tanto vividor y de tanto hipócrita. Estamos hasta las narices algunos ya de que haya gente que vaya pasando su vida en la puñetera mentira. Claro, me dicen por redes, Antonio, tú ahora estás saliendo en tertulias, estás reconociéndote como que has estado analizando este tema, investigando y tal. ¿Qué te parece que hayan cogido en una constructora la más barata, tanto en tiempo de hacerlo como en lo que nos piden de dinero? 950. Ya no eran 900 como decía Elena Ford, 950. Hay un dinero que es extra si se termina en tiempo récord y cosas de estas. No me cuenten historias. 950. Y ahora dicen que por cada día que tengan pactado, que no se sabe cuándo es, porque no lo dicen, cada día que se salga del tiempo pactado entre la empresa y la propia directiva del Barça, la empresa le dará un millón de euros al FC Barcelona. Vamos, es que me parece, me parece de verdad, me parece alucinante el tema. Y claro, la empresa va a consentir que pasen días y que vayan pagando millones los propios constructores del estadio. Aunque tampoco entiendo por qué lo quieren hacer tan rápido o por qué dicen que lo hacen en menos tiempo. Cuando tenemos a FCC, tenemos a ACCIONA, tenemos a Ferrovial, tenemos a un montón de empresas que tienen mucha experiencia en instalaciones deportivas de esta magnitud, que sí, a lo mejor una te cobraba 1.300 millones, la otra eran 1.500, lo que hablábamos, y lo que finalmente se van a gastar, digan lo que digan. Incluso tardaban más tiempo en hacer el estadio. Y para hacer una reconstrucción como la que necesita el Camp Nou, no es preferible tener, sin tener nada en contra de Lima, de los turcos, no era preferible coger sino la más cara, una de las más caras, para tener seguridad en tiempo y forma y en que consiguiéramos unas instalaciones espectaculares. ¿Y si me apuran con césped retráctil para poder explotar el campo mucho mejor como va a ser el Real Madrid cuando lo tenga todo estrenado? Analícenlo. Analícenlo. Es extraño. No tengo nada en contra de Lima, de verdad, pero que cojas a esta empresa que te cobra menos y lo quiere hacer en menos tiempo y encima te dicen y cada día que se pasen del tiempo acordado nos tendrán que pagar un millón al día. A mí me suena todo esto muy raro. Perdónenme, no estoy queriendo decir nada más que esto. Saquen sus propias conclusiones.